Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es mi devoción Prendale una vela al santo que es tan celestial el santo a vos Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es mi devoción Prendale una vela al santo que es tan celestial el santo a vos Somos caminantes en busca del bien, vamos caminando con rumbo a Belén Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya Somos caminantes en busca del bien, vamos caminando con rumbo a Belén Caminemos todos, vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya Al niño bendito que ha nacido ya Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es mi devoción Prendale una vela al santo que es tan celestial el santo a vos Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es mi devoción Prendale una vela al santo que es tan celestial el santo a vos Si mi vida muere en este camino llévenme a la tierra de San Celestino Prendale una vela al santo varón y digan que he muerto con su devoción Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es tan celestial el santo que es tan celestial el santo a vos Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es mi devoción Prendale una vela al santo que es tan celestial el santo varón Si mi vida muere en este camino llévenme a la tierra de San Celestino Prendale una vela al santo varón y digan que he muerto con su devoción Si mi vida muere en este camino llévenme a la tierra de San Celestino Prendale una vela al santo varón y digan que he muerto con su devoción Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que es mi devoción Ven, dale una vela al santo, que es tan selectino, el santo varón Si Dios me quita la vida sin decirle a nadie que mi devoción Ven, dale una vela al santo, que es tan selectino, el santo varón